¡Ay! Sean bienvenidos a un episodio de Barking BG. Yo soy Asher y me acompaña... ¡Tirrar! ¿Cómo están? Eso ya fue un ero. Loli, olí la tripa. El bofo. Está bien con los otros folcar. Ya está ladrando también. Ya gruñido, gruñido perral. También nos acompaña Barbacana. Mejor conocido como... El tenedor, el pirata tenedor. Ah, el pirata tenedor. ¿Por qué será tres dedos en una mano? ¿O será que tiene tripié? Le voy más a tripié. ¿O su garfio es un tenedor? ¿Qué haces, Tierra? Mira, el juego... Tienes que escoger un pirata que es como tu avatar. No puedes personalizarlo. Estamos jugando... Escoges de entre... Y ese se parece muchísimo a ti, Tierra. Doña Pio. Ah, pero es mujer. Es mujer. Soy yo, soy yo. A ver, ahí la vamos a escoger esa. Esta es la misma cara. No me fue cuerpo diferente. Y, o sea, eliges, favoriteas y de ahí, a partir de ahí creas un pirata, ¿no? No, de ahí puedes, este... Esos torsotes. Esos torsotes. Oye, un millón de jugadores de Sea of Thieves el día del lanzamiento, ¿eh? El primer día. El don vago también. Ah, ese vagabundo. Sí está bien, sí está bien, este... Se ve de afuera de vinatería, ese sí. Sí, sí, se ve que está fumando. Modelo de bote. Acá está viejita, muchacha caderona. Ese ya lo tengo favoritado. Viejito. Mame. No. El pozolero, pozolero. A ver, salió un vagabundo más extremo. Te salió ahí, está Doña Piojo Herrera, ¿no? ¿Ferrera? ¿Dónde está? A ver, espera. Acá está Doña Piojo. No mames, sí. Oye, está toda chimuela. Está toda chimuela. Qué piochonón. No, pues nos vamos a ir con este vagabundo. Está bien changoleón, ¿eh? Don Tío David. Don Tío David. Ese es David. Es David. Tal cual. Oye, qué perro está tu pirata. ¿Cómo funciona? Cada vez que inicias tú el juego te da la opción de agarrar un galeón o agarrar un balandro. Ajá. Dependiendo del número de personas con las que quieras jugar. O sea, si estás jugando, ahorita tú de dos, te conviene balandro. Me conviene balandro. ¿Por qué? Porque cerramos nuestra party a dos personas, o yo solito. Ajá. En el caso de los galeones, si vas a jugar con tres más de tus compas, pues sí, te conviene y estar todos en chat. Si no, te va a meter con una partida de los extraños. O sea, es como si hicieras un strike con extraños. Pero tienes que comunicarte. Ahorita vamos a explicar por qué. En este caso vamos a hacer balandro de dos personas y vamos a jugar con un amiguito que también está aquí, güey. Con el amiguito, el este... Ah, te lo puso en español, digo, en inglés. En inglés, sí. Pues así está. En inglés, sí, hombre. Vamos a invitar a un amigo y vamos a invitar a nuestro buen amigo Folkensi. F. Folkensi, güey. Ah, ¿lo conoces ese muchacho? Ajá. Vamos a invitar a Folkensi. ¿Y quiénes son tus demás amigos? Pues amigos que tengo ahí. A ver, a ver, déjanos ver. Este, hay varios amigos. Déjanos ver a tus amigos. ¿Quién es ese Aftasher? Ah, pues es este... ¿Aftasher? Ah, mira. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, aquí te dice, te reconozco, te reconozco, es un micrófono para disfrutar de la mejor experiencia. En caso de que juegues con random, escuches las órdenes de los demás. Aquí, pues, estamos pegaditos, vea. Vamos zarpando. Y vámonos a la aventura. Oye, yo quiero conocer el pirata Folkensio. Ahorita lo vamos a ver. Folkarr. Buscando en los mares. Está haciendo como una partida porque en la misma partida hay más gente. Entonces, de repente puedes ir navegando y encontrarte más personas. Pero, ¿cómo funciona, Tierra? O sea, al principio, ¿qué haces? Al principio, este, el Hot nos va a explicar ahorita. No nos va a explicar, lo vamos a hacer rápido. El chiste es aprender a navegar y aprender a hacer misiones o viajes, aquí les llaman, donde vas ganando dinero y vas subiendo reputación con unas facciones. ¿Y hay manera de perder ese dinero? O hay un banco. Hay una forma. ¿Hay un lugar como Tortuga? No, bueno, sí hay como lugares como Tortugas, que son un outpost, donde tú vas a escoger misiones y todo esto. El chiste es gastarte tu lana y andar guardando. Ahorita lo que puedes perder son tesoros, que también ahorita vamos a encontrar unos tesoritos, que te los pueden robar. ¿Como a esta señora? ¿Este como a ella? No, ojalá. Yo creo que ella tiene un personaje aquí. ¿La tesorita? Sí, se ve como de ese estilo de personaje. Es la hora. ¡Laura! ¡Saludos! Saludos a los piratas, un camino. Ahorita está cargando, porque está buscándonos un servidor en donde colocarnos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver, ¿ya? ¿Ahora sí? Brujo, el hermano debe seguir, las pistas para el tesoro conseguir. Oye, buena localización, ¿eh? No, así está, tiene todo esto en el imaginario. Hay que ser entomado la molestia de lágrima. Dale, gracias a Dios. Me voy a iniciar la sesión, así empieza el juego. Ajá. Yo tirado en un bar, como dirían nuestros amigos de Mana. Olvo. Olvo. Sea of Thieves. A Folky le sigue cargando la partida. A Folky ya está afuera en este... Esperando a que yo salga. O sea, hay que andan por el Pacífico o qué. Sí, sí, sí. De hecho, las bananas son importantes dentro del juego. ¿Por qué? Mira, a ver. Aquí estás, Tierra, mira, aquí está. Pregunta a la Food Company. Ahí está Folky, mira, ahí está Folky. Míralo. Déjate saludos, Tierra. También andas de Maluma, ¿eh? Tienes expresiones. Oye, ¿y no te salió con la sensibilidad ahí y con la vista invertida? Mira, te toco la... Ah, qué buena cumbia, ¿eh? O sea, nada más es cosmético echar cumbia o es este... No sé si hay más instrumentos, ¿eh? Ah, mandolí, mira. Oye, está chido ese de Maluma pulquero. Soy yo, tío. Soy yo, bueno, lo sé. Mira, para ver mi equipo... Agarré el que más se pareciera a mí. Me voy a comer un platanito para subir mi vida. Con Y activo las armas, que ahorita traemos una espadita y un... ¿Puedes armar desmadre ahí mismo o este nada más es un hub? No, este es un hub, este es el hub. Habla contán. Aquí con la señora, esta te sirve de bebida, pero como somos pobres... A ver, no, se ve que esa señora realmente te embaraza de un verga. Sí, sí, sí. Y aquí yo tengo mis misiones, que es para ver el mapa. Entonces dice, The Sea of Tips. Ajá. Y atrás dice, te puedes dar una... Dice, sí, caboya. Mira, está en inglés. Los menús están en español, pero en inglés es toda la mayoría del juego. Encuentra un viaje y descubre historia. Ahí está, The Sea of Tips. Oh. Hay una cajita aquí musical. ¿Papá? ¿Y qué? No tenemos barro, entonces ya nos vamos, señora. Vamos, vamos, ahí la vemos, señora. ¿Seguro? ¿Y este qué? Déjame salir, señor. No, es del otro lado, tierra. Ah, es del otro lado. Este es un sacaborrachos. Sí, es un sacaborrachos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es un outpost donde encuentras tiendas y también a la gente de las facciones. Déjale, bajamos aquí. Vamos por aquí. Esta muchacha es de una facción como de espíritus. Welcome. Entonces tú puedes escoger... Estas son misiones. Aquí abajo tienes tres misiones que son las travesías. Ajá. Y son como objetivos de... Ve, mata a un pirata, a un calaquín. Entonces va subiendo tu reputación y esta es la orden de las almas. Vamos a agarrar ahorita una de estas. ¿Y qué significan las monedas? ¿Lo que te cobran por entrar? Lo que te cobran por comprar esa misión. Ah, ok. Ahorita son puras de cero porque son las iniciales. Y cuando llegas al nivel 5 te dan lo de seguidor místico. Ajá. Y me imagino que se abren misiones mucho más complicadas. Ajá. Pero por acá tenemos la tiendita de Don... Este es Don Armero. ¿Quién es? Chris. Tiene mercancía. Se ve del labio. Ah, este te vende puros cosméticos para tu... Para ropita para tu pirata. Este de parche del día 1 es una broma que hicieron. Como de, oh, día 1, parche del día 1. Ah, qué buena broma. Qué chistoso, ¿verdad? Y tiene, este... Ahí tiene unas que están bloqueadas porque imagino que hay que subir B. Alcanza, no dio el 28 de reputación con el orden de las almas. Gota puteada. Gota puteada. Hay también este garfio. Ah, no mames. Eso es... No mames. Hay bandita tipo Luis Suárez. Ahí está la bandita de Luis Suárez. Aquí está la bandita de Luis Suárez. Entonces, estos te venden cosillas. Luego por acá tenemos otra casita. Qué bonito está ahí, güey. Mira, vamos a enseñar aquí. Yo soy tu, este, tu... Su juglar, güey. Su juglar. Personal. Eh, 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 eh. Y don Tío David está en... Ahí, ahí me va asomando. Sí. Sí. Ahí va a estar acá con este... Ahí espejo para que te veas como te ves ahí de Tío David. Ah, mira, los Acaparadores de Oro es otra facción dentro del juego. Estas misiones se tratan de ir a buscar este cofre de tesoro en Islas y te dan los mapitos. Vamos a agarrar también uno de estos. O sea, ya tienes la de ir a matar a un cabrón y tienes la de buscar el tesoro. Mira, por ejemplo, aquí podemos ver están los Acaparadores de Oro, Orden de las Almas y la Alianza de Comerciantes. Que también son bizneros, ¿no? Son bizneros. Ahorita lo encontramos. Por aquí está... Creo que es este brother. Ah, don biznero. No, este vende cosas. Este vende... Este, creo que... ¿Qué hace Folky ahí adentro? Pasando a Mirabelo. Haciéndole desmadre. Ahí está. ¿Qué? A verle la nalga, Folky. Volítate, Folky, volítate, volítate. El chorcito, eh. Ah, pero trae tatuaje ahí de llave. Qué gran guarache, eh. Si trae tatuajes de tus besos, llevo en todo mi cuerpo, eh. Acá está la playita. Aquí está la... Acá está la... No, esta es la cantinita. Ajá, la montacha. Por acá... Vamos a ir a explorar un poquito la islita. Ajá. Qué bonita. Acá según yo no hay nada tierra. Solo es la playa. Oye, sí, sí huele a mar, eh, ya. Sí huele a mar. Sí, ya. Ahorita con el clima que está cambiando... Saladito ahí. Ahí está nuestro barquito. ¿Es tuyo ese barquito? Es nuestro barquito. A verle la arena que sí tiene como el brillito. Aquí está el barquito. Ah, sí se ve. Estamos jugando en un Xbox One X. Lo pueden disfrutar de hecho el video en 4K. Lo chido de la agüita es que puedes echarte acá una lana. ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! Y Fulky, ¿lo viste qué asustado? Se veía como el dicapre en la playa, güey. El tiburo. O sea que es Veracruz. Sí, no, los tiburones te hacen mucho daño. Fulky, ya lo estuvimos probando. Sí, y si estás herido y te metes al agua, te atacan. Te atacan porque te estás soltando sangre. O sea, sí sigues alrededor. Pero si estás así solo a veces... No sé, me da miedo averiguarlo. ¿A oscuras? Ya, por acá la última casita es también de... Esto es de armas. Ajá. De la armería. Y acá de este lado está la... ¿Y tú qué traes equipado? Ahorita nada más traigo esta espadita sencilla. ¿Y Fulky? Igual. Y traigo también esta pistola. Ajá, que lo podemos cambiar. Cofre de equipo. Y ahorita nuestro rango es marinero. Aquí tienes brújula, tienes lamparita. ¿Y ese equipo lo traes tú ahorita cargando o está en el baúl? Mira, acá está. Traemos la brújula, la cubetita, la lámpara, la pala y nuestro... Este... Sobre. ...telescopio, pero no se llama telescopio. Tarro de madera, oye, sin hielo. Ajá. Por acá está la orden... Esta es la de los... Ya se hizo de noche. Yo creo que ya mejor vayanse a dormir. Sí, aquí está la mercadería. Ofertas de la Alianza Comerciante. ¿No te quedes aduana o qué? También te se transporta un cargamento. No te quedas una vizneraza de que quiere que lleves de un lugar a otro. Ajá. Y la demás banda está en un hub similar a este. Ajá. En este como... Ahorita vamos a ver el mapa. Vamos al barquito. Pero, por ejemplo, ¿este hub se replica en muchos lados o cómo está el pedo? Sí. Se replican muchos. Mira, vamos a subirnos aquí al barquín. Aquí te lo voy a enseñar. Este mapa es el mapa del mundo, güey. Ajá. Entonces, estamos nosotros en esta región del sur, pero también hay más... ¿Cómo sabes que estás en el sur? Ahí está el barquito. Ahí está nuestro barquito. Ahí es donde estás tú. Pero, o sea, si se está recorriendo, estás tú. No, mira. Aquí está, para arriba, para el norte, para el norte. Ah. Ya es un mundote. Entonces, probablemente ahorita haya gente en este servidor. ¿Dónde, güey? O sea, si tú quisieras regresar aquí, ¿únicamente es aquí? No, hay varios outposts. Guay. Ok. Entonces, los vamos a ver. Mira, le podemos dar el zoom. Todas son las que, mira, hay un buen de lugares. ¿Y a dónde vas ahorita, Tierra y Tierra? Ok. Lo primero que haces cuando juegas con alguien es venir aquí y proponer una travesía. Todos pueden escoger diferentes travesías y pueden, por ejemplo, yo voy a poner ahorita la de... La de Silent Rose. La de Silent Rose. Entonces, la pongo. Si él agarra una aventura, podría ponerle la suya y la tripulación, mira, ponla. Y puedes votar entre todos por cuál hacer. Ahorita, por cuestiones prácticas del video, vamos a hacer primero la de Silent Rose. Dictatorial. Por ella y ya la pusieron. La pusieron. Entonces, te pone una interfaz donde dice, oh, tienes que cazar una tripulación maldita. A ver. Entre los dos. Entonces, ahorita nos va a dar unos mapitas. Acá. Te da el mapita y te dicen. Los huesos y los calaveras y huesos encierran una sabiduría que los huesos con resuelo protegían. El capitán Arrón. Arrón. Y te dice, se rumorea que los muertos custodían Lookout Point. Entonces, tenemos que marcar en el mapa de acá. A Lookout Point. Ah, vas a ir a Lookout Point. Que está acá. A ver, vayan, vayan. Está hacia el sur oeste. Entonces, Folky, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres navegar? Yo te abro. No mames, pero ya se hizo tarde, hijo. No, no, no. Se pone más suave ahí. La manera hay que quitar. Hay que quitarla. Hay que subir el ancla. La hora de los Fernández. Si viene más gente, pues obviamente levantas más rápido el ancla. Ah, qué buena onda. Mira, Folkito. Luego, este, yo, este, pongo la vela. La vela. Ahí estamos en el rumbo. Y yo pierda. No mames. Ahí está. Estamos bien, vamos. Ahí vamos a ver. Lo quiero ya, tierra. Ya. ¿Qué vas a hacer, Folkito? Ah, fue el que se va a echar. Hasta más no lo valió, madre. El timón del barco funciona como un timón de verdad. Si yo le doy toda la vuelta a la derecha, estoy haciendo que el barco se gire solo hacia allá. Ahora tú está en medio y te marca. Cada vez que está en medio te pone una vibración. Hay un sonidito para que sepas que está en medio el timón y que vas en ese derecho, pues. Te va a tocar una bala. A ver, deja manejar a... A ver, va a llover, ¿no? Llueve, hay tormenta. ¿Tormenta? Vamos a sacar mi mandolinita. Oye, ¿y no puedes tocar, y ojo, y ojo, a Pirate's Life for me? Hay una parecida, porque pues ya por alguna razón era. Sí, sí. O sea, mira, ahí los dos vamos navegando felices. ¿Tierramos bien? Déjame checar el mapa. A ver, voy a checar el mapa. Si me dices, si vamos derecho, me avisas. Dale, échale a la... A la izquierda. A la izquierda. ¿Por qué no dejas manejar a Folky y tú checas ahí toda la vista? A ver, a la izquierda, a la izquierda, a ver. Te deja que está picado el mar, ¿eh? Sí, no, hombre, es melaque. Dale más, dale más, dale más. Y Folky está viendo el mapa. Porque la brújula todavía no la tenemos en la mano. O sea, no la tenemos en un mapa de apreciar aquí. Que nos guíe, güey. Tenemos que ver el mapa. No, no vayas a chocar ahí con... No, pues es que anda medio picado. Esa es la mejor agua que viste en un videojuego. Sin pedo. Qué oleaje. Ya llegamos, estamos llegando. Ah, no, pero somos otra isla, Folky. Se ve que Folky ha de tener su pirata un alentazo. Ahora hay que ir a frenar, Folky. Espérate, déjame entonces. A ver, por la cuerda. Bájale, déjame ver yo en el mapa dónde estamos. Ah, no, sí, estamos en Lookout Point. Órale, a ver el cielo. Vele frenando, vele frenando, Folky. Ya estoy levantando la vela. La vela, hay que poner el freno de mano. ¿Cuál es el freno de mano? Pues el ancla. El ancla. Ahí la sueltas. ¿Y solita se pone? Sí. Pero estamos medio lejos, ¿eh? Vamos a tener que nadarle. Pues nádenle. Mientras lo vamos a enseñar, ¿cómo se ve? Ya se fue Folky. Ah, mira, aquí vamos a enseñar. También puede subir. A ver si no me sale un tiburcio. Ah, Moana, ¿eh? Qué bonito. A ver, toca la campa. La campana. Ya llegamos. Ya llegamos, hijo. Jolly Hogg. Pero ve qué bonito se ve el cielo. Sí, oye. Se está esperando acá, ¿eh? Ah, Folky, ya me estoy esperando. A ver, me están picando los monstruos. Y me aventé. Qué menso. Qué menso estoy. Está picando, ¿eh, banda? Déjame llevar plátanos. Están aquí abajo en nuestra bodeguita. La dieta del potasio, ¿por qué? Tablones. Luego te da calambre. Cofres de ropa. Debajo del agua. ¿Dónde están los plátanos, Folky? Por ahí hay un bowl. Ay, cabrón. Acá está me quemando tierra. Las bananas, pues, son nuestra, este. Es la que usamos como barra de energía. Y la que tú usas de silla, ¿no? Este, tierra. El banano. Puedes pelear dentro del agua. Puedes ir también rápido. Si apretas, te haces que el esticlo aprieta. Porque ya está en el hotel. Porque ya está haciendo todo. Ya está en el hotel. No, no, no. Ahorita vas a ver. Ahorita, en esta isla, como es un reto. Está esperando a este lado, ¿eh, tío? El otro del otro. Exacto. Ahí, el otro del derecho. Este tenemos que matar. Sí, ya va a llover. Ya te va a coger el chaparrón. Ay, Dios. El little guy. Chaparro, boli, chaparro. ¿Qué miedo? Yo intentaba desesperado. A ver, échale un balazo. No, no. Guarda, las balas son valiosas. Son contadas. Sí, son contaditas. Ok, entonces en esta isla lo que va a pasar es que nos van a atacar unas calaveras vivientes. ¿Y por qué es coilea? Ahorita se va a ver. No, sí, un puerquito. Los puerquitos los podemos cazar. ¿Dónde hay puerquito? Por aquí aparecen de repente malos puerquitos. Aquí hay una vela. Una vela. Toma los tablones por si nos... Por si nos hunden el barco, lo tenemos que tapar. Es que cuando te balacen el barco, se crean fugas y tienes que repararlas. Tienes que repararlas. Pero sí se ve que se está poniendo ya muy peligroso, hijo. El lado te ve hacia la derecha. Y no acá arriba. Pero no veo esqueletos. Es San Huevo de Noche. Ahí lo vi. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, puerquito. Me chingué uno. ¿Dale? ¿Dale? Ayúdale, está solo. O sea, voy con Folky porque se ve que está peleando solapa. Es calavero. Es que Folky sí está viendo toda la diversión. Sí, 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 sí. Pero salen más, mira. Mira, los piratas tienen los ataques. Mira, está el ataque rápido. Sí, luego hay uno que es como una carga. Sí, y la pistola. Y no hay friendly fire, obviamente. No hay friendly fire. Ay, cabrón. Aguas, 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 aguas. Aguas, aguas, aguas. Polky, polky. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. Obviamente, estas son como misiones muy sencillas. Entonces, los aguantan muy poquito. ¿Y qué tipo de misiones está cada vez allá? ¿Pero tenemos que buscar a participar, no, Gela? Hay unos que salen más enemigos o tienen más ataques. Bueno, más vida. Y aguantan mucho más los golpes. Ahorita, pues, son las misiones de iniciación, ¿verdad? Gela, tengo miedo. ¿Cómo fue? Mató un plátano. No, 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 bien. Ahí, ahí, viene, viene. Mira, ahí está el capitán, Tierra. Ah, y siempre sale. Ya que mataste cierta cantidad de enemigos, sale el capitán. No, chíngatelo, chíngatelo. Tres pistolas, Tierra, chíngatelo. Tengo una pistola. Capitón. Acá me pistola. Es que tengo acá un... Para el mario, soy como eso. Aguas junto a Blonde. Ya lo monté, creo. No, vete a amanecer, este... Ranchero. Bueno, piratesco sería. Tierra, me estoy atacando. Casi, casi, casi. Pon defensa, pon defensa con el otro gatillo. Mira. Ahí ya puso defensa. Ya lo monté. Ahora, cada vez que matas a estos calacos, dejan una calaverita. De recompensa. Te la tienes que llevar y llevársela a la señora. Estas son las que en todo caso te pueden robar, güey. ¿Dónde está nuestro bar... Mierda, güey. Cerdito, cerdito, cerdito. Pueden amanecer. Pueden aventarse un huevito ahí con tocinos. A ver, vamos a ver el horizonte. Ah, qué bonito, eh. Ahí está nuestro bar... Qué bonito. ¿Y dónde estaba la base entonces a la que... ¿Dónde estaba su tierra? Ahorita la vemos en el mapa. O sea, pero toda la experiencia es seamless, ¿no? Nunca hay un loading. No, no hay loading. Hasta ahorita ya no he visto loading. Hay que llevarnos la calaquita. Ya voy a hacer el barquito. Es que eso es lo mejor. Que sea una experiencia ahí completamente conectada. A mí lo que me gusta mucho es cómo cambian la iluminación. Ve cómo empieza a brillar. Sí, no, no, mames. Y te trae su barco. Pérdida en un barco. Que no me sale un tiburcio. Solo puede subir por las escaleras, ¿no? Es como muy orgánica la experiencia de que todo tiene que ser hecho de manera correcta. Y no hay como un... Así que llegues y le digas, subir al coche. Y como la calaverita no me la puedo quitar, ¿ví? La tengo en la mano. La voy a ir a dejar acá al bodegón. Pero esa te la pueden robar. O sea, puede llegar otro... O sea, puede estar cargado tú, es tu... Nos podemos topar ahorita a otros piratas y nos pueden invadir. Y nos roban nuestra calaverita. ¿Y a ellos les interesaría esa calaverita? Sí, bueno, tal vez sí, porque te da lana. Por ejemplo, ¿no hay manera de esconderla? Es una banda, órale. Pues no tenemos ningún cofrecito. Mira. Cofre de equipo. Que ya le... Vamos a ponerla ahí en el suelo. Voy a dejar aquí. Ahora vamos... O sea, que puedes robar las riquezas de otros piratas. Ahora vamos a tratar de hacer otra aventura, que es la del cofrecito del tesoro. A ver, va. Búscalo ahora en un patético. Le voy a poner votar para viajar. Ponle votar, Fulky. Quiero jugar con esta. Y te dice, un tesoro capturado por el patético Shipwrex Flim. Entonces nos va a dar un mapita. Y son dos islitas, Fulky. A ver si... Corre, corre, corre. Mira. Es una islita en forma... Porque es así, la tienes que buscar en el mapa. Es como una pierna, ¿no? Es como una piernita de pollo. Es como un pollo kento, Fulky. Arran. A ver, búscalo. Dejaquito de aquí. ¿Es multi-aisle? Tal vez sea bootie. Tal vez sí sea. No, no, no. Es otro tipo de grabar. A ver, es muy interesante. Espérate, espérate, espérate. A ver. Sharkbait tampoco. Sube, sube, sube. Es una chipita. Sube, más bien. Dale zoom, menos zoom. Tal vez ahí sí. No, es esta Paradise Spring. Parece Paradise Spring. No, izquierda, izquierda. Arriba. Donde está la K, más o menos. Chicken Island. Chicken Island. Ah, sí, es la isla Kento, güey. Es la Kento. Ya la marqué, Fulky. Dime para dónde nos vamos. A ver, dale. Creo que es para... ¿Hacia dónde está volteando el barco, Fulky? No, no, no. Está volteando hacia el sur. Tienes que voltear hacia todo lo que ha volteado. Todo, todo, todo. Todo lo que ha volteado. Pero pisa vela. Mira, vamos sacando la vela. Ajá. Luego también para ayudarnos, podemos mover el ángulo de la vela, güey. Ah. Carlos vela. Sí. Ah, qué chido. Que lo movemos a ayuda y deja, quitamos el ángulo. No, pues básicamente es andar de chalán de pirata, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, cuando jueguen con sus amigos, pues lo recomendable es que se asignen, este... Sí, no tienes que andar haciendo... Ahorita, Fulky, regresas la vela a derechita para que este... para que vayamos derecho. Mira, ahí ya vamos a llegar al norte, entonces yo voy regresando el timón para que no se nos dé todo con la vuelta. Ahí. Déjame ver si vamos bien. Dale más, más todavía hacia el norte. A ver, ahí estamos dando vuelta. Norte, norte. De hecho, estamos en la misma coordenada, Tierra. Sí. Dale más, dale más. Más al norte, ¿cómo? Más al norte todavía. Más al norte. O sea, bueno, vamos a chocar en esa isla. A lo oeste. Pues está mareador ahí este... Sí, pues está, o sea, la experiencia es real. Ahí lo vamos a hacer. O sea, para que cae antes de jugar un dramamil. Un dramamil. Un dramamil. No, pues... Aguadale, tierra. Aguas Titanic, Titanic. Déjame, le bajo ahí a la... No, 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 va bien, va bien. Le bajo un poquito. Ya le podemos hacer. Eso, o sea, tú cuando le mueves a la... Baja la velocidad. Sí, pues es la velocidad. Como te da el airecito. Ya, ahora sí, rodeala. Móvete. Móvete hacia el... ¿Qué sería? Hacia el... Al oeste. Al oeste. Sí. A ver, a ver. Dándalo a este. Estribor. Oye, ya es para decir lenguaje marino. A ver, ¿cuál es? Estribor, ababor. Ababor. A ver, Folké. Ahí ya dejé. Ababoso. Y luego, ¿a cuántos nudos vamos, tierra? Que los nudos son... Se supone que serán los nudos de las... Aquí las cuerdas, era la velocidad. Ahí, así. Y la dejamos para el norte, a ver si va muy bien. Ah, mira, Folké sí es un pirata. Vamos bien, déjame, déjame, me checo tipo titánico. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de problemas te podrías hallar en el...? Ah, hay este monstruo, ¿eh? En el camino hay kraken. Te puedes topar kraken. No mames. Hay tiburones. Hay tiburones. Te puedes encontrar en una embarcación de otros brothers que nos va a empezar a bailar. Ahora, si te chingan el barco, ¿qué tierra? O sea, si... Ya empezó a tocar Folké a la menor provocación, ¿velo? Oye, según eso, Vavor es para la izquierda y Stribor hacia la derecha. Ah, pues ya aprendimos algo en el... Sí, ahorita agarró a Stribor y luego a Vavor. ¿Vamos bien, tibia? Sí, vamos bien. ¿Qué pasa si se cae Folké? No sé, no quieres saber. Tengo que parar el barco y... Y recoger a Folké. Y recoger a Folké. Y reversa, mami. ¿Vamos bien, tibia? Vas bien un poquito, se le está inclinando la pichancho un poco a Stribor. A ver, para que le cambies, pero tú eres el capitán. Dale a Vavor. Yo soy el de las cumbias. El de las cumbias. ¡Ay! Vavor, Vavor. A ver, te eché ahí el cumbián. ¿Qué opo? ¿Ya la viste, no? A lo lejos, con tu telescopio. ¿Por ahí lo dejamos? Digo, con tu... No es teloscopio, güey. No, es este... Tu mirilla. Se llama Spike Glass en inglés, ¿no? ¿Te compras? Sí, Spike Glass. ¡Oremos! ¡Oremos! Seamos bien, ¿verdad, tibia? Sí, sí. ¿No bajamos velocidad? No, no, todavía no. Ahí está, ya vimos dónde vamos. Ahí está picado en el mar, ¿eh? Bueno, es que vista trae tierra, eh. ¡Folkob! Ahí está, ahí está. ¡Uf! ¡No mames! Si es estar en el mar este pedo. Eso también es súper completo. Ahí está. Ahí está. Ahí está Isla Kento. Isla Kento. No, no hay nadie, ¿eh? Ahí en Isla Kento. Pero es que ve, en el mapita que nos dieron, de Isla Kento, tiene una X marcada. Ahí es donde tenemos que llegar con una pala. ¿Ya la viste, tierra? Ya, ya, ya la vi. Ya, desde ahorita la pala, ¿no? Es que mega putazo, ¿te viste? Déjame, como un plátano. Te echo por así. Me gusta mucho el plátano, ¿verdad? Folkob. ¿Cómo que vamos bajándole a la vivencia? Bájale, bájale. Bájale a los nudos. No, espérate, todavía no, todavía no, todavía no. ¿Está bien? Isla Kento. Toda alcanzas. Mira, dale, dale, escribord, tierra. Mira, vamos, dale, vamos, dale. ¿Cuál era izquierda este, Manolo? Izquierda es babor. Ah, dale a babor. Ah, qué babor. Ahí está, mira, ya nos va, ya nos va. Va a aparecer el Chicken Isla. Ahí, 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 tierra. Ahora sí, bájenle, güey. La isla Pollito. Ahora sí, frenale. Frenale, Frenale, Frenale. Sube, 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 Pelayo. Y se me hace que tú ibas a chocar. No, 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 no. Le di la vuelta, le di la vuelta. Titánic, titánic. Oye, yo sí. Hay que ir poniendo el ánquila, ¿no, Pilar? Ahí está. Ahora es muy caro vivir ahí. Avíntate, avíntate. Una vez. Ah, qué chingón. Guau, un plátano. Ok, necesitamos. Fíjate, todo este tiempo había dado The Sea of Thieves. Y ahorita ya se me quitó la... Es que también, ¿sabes qué? O sea, se siente muy playesco. Está chido acá. A ver. Vamos a ver el mapa, Folky. A ver. Pero ya auto ubicaste dónde estamos. Dice que abajo de una piedra. No hay una piedra. Aquí hay una piedra, ¿eh? Pero a ver, espera. Está como... Es como por ahí. Que aquí está la piedra. Ahí donde está Folky, parado, justo ahí, güey. A ver, chécale la tierra. Sí, ya la encontré, güey. A la primera. Ahí está. Ah, mira. O sea, le dice que trae CDs piratas. Que traen ahí unos CDs piratas de 23 kilates de Vicente. Ok. No, cierranme. Estás andando ahí donde... Ayúdame, cierranme. Sí, oye, qué buenas sandalias trae, Folky. Sí, se ve flexi, ¿eh? A ver, qué trae con este buen neumático. El zapato. Ya hay que llevárnoslo al barquín. Es lo que puedes llevar a este cofre. Y mira, eso sale y te asalta el barco. No, mami. No, ahí llega un tiburón. No, 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 no. O sea, te checo ahí, este... Los blancos. Los milones. Todo el juego es en primera persona. O sea, tienen que... O ver qué hay ahí, pues. No, pues es que lo tenemos que entregar al... Ah, no puedes ver qué hay. Está bien, no. ¿Y qué pasa si lo checas tú? No puedes. No puedes. Ah, no. O sea, tienes que ser ahí... Yo creo que tienes que aumentar como de nivel. A ver, llevas a los marineros. A ver qué. Si alcanzas... Si alcanzamos, sí, al pueblito o al otro cofre. Dependiendo dónde está el otro cofre. A ver. A ver, a ver. Esta es la isla... Sí. Es como dos huevos, ¿no? Es como una isla pollito también. A ver. Es como isla... Vamos a encontrarla rápido. Nublar. Y tiene que estar por aquí cerca. Abajo, abajo, abajo. Es como pata con alito. Abajo, abajo. ¿No es esa... Fibs Heaven? No, ¿verdad? No, no, no. Arriba, arriba, arriba. Oh, cut last key. No mames, yo quiero ir ahí. ¿Cuál será? Según yo sí es esa, tira. ¿Cuál? Dale, dale, dale ahí. ¿Esa no? No, ¿tips Haven no es? No, no es Tips Haven. Abajo. Ah, no, ya es arriba, es arriba, perdón. Para arriba. Más para arriba ahí es donde iban. Se llama crockens for all, güey. Qué miedo, güey. Arriba... Laon Whisper. Rápido. Está caro. Tal vez es esa de puesto avanzado, Sanctuary. No, no, no. Esos son los puestos... No creo que esté tan lejos, este, Tierra. A ver. Last... Isle of Last World. Heave Retreat. A ver, tú vas a estar hasta abajo, tira. Chances está hasta abajo. ¿Es esa que está ahí, booty ahí? No. ¿Cuál será, güey? Shark. ¿Por qué no regresas al pueblito? Vamos al puesto, ¿no? Sí. Vamos al puesto que es aquí al... Allá abajo hay uno. ¿Son los mismos? O sea... A Plunder. Son básicamente lo mismo. Ah, ok. No, si alcanzas Tierra a llegar, si te vas ahorita mismo a Plunder. Vámonos. Ya lo marqué ahí en el mapa, Fulky. Yo te guío. Dale toda la... A Babor, ¿sí? ¿No? Ah, qué Babor son. Hacia la izquierda, pues. ¿No van a chocar ahí con el iceberg? ¿Quitaron el ancla? No, tira, quítala. Pero aguas, primero mueve el Babor, ¿no? Porque si no vas a chocar con el iceberg. No, pues si no está la... ¿Cómo se dice? Si no está la ancla, no está con nada. A ver, ya estamos dando vuelta hacia la derecha, Fulky. Ajá. Ahí está. A ver, me voy viendo si vamos bien. Sí, ya, ya, ya. Ahí, ya, ya. Ahí, ya, ya. Derecho. Ahí, dale a... A Babor, 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 Babor. Ahí está. Ahí está. No, menos, 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 Tierra. Sí, dale un poco más al otro lado. Digo, ajá. Babor, Babor. Hasta donde está la del pico, ¿no? Sí. Ahí, ya, ahí, quédate. Está ahí al horizonte. A las 12. Esa es la con pico atrás, Tierra. Con pico. Fulky, no estás haciendo lo tuyo. Ok, güey. Mandola, mandola. Avéntate una cumbia tipo... Te la hace muy bien, a ver. Te la hace muy bien, a ver. Te la hace muy bien, a ver. No sé por qué no puedo agarrarme esta. ¿La mandola? Sí puedes, nada más déjalo escogido. Ah, qué buen cumbión. Se están aventando ahí. Oye, qué gran nariz tiene esa Tierra. No, y Tierra nomás que no se puede ver ahí. Déjame, me siento este extremo. Sí, o sea, me hubiera gustado que el juego también se pudiera jugar como en tercera persona, pero entiendo el motivo del por qué es en primera vez. La Tierra voltease a la punta con algodón, porque es estar viendo lo que hacen sus compas. Tienes que estar viendo exactamente lo que hacen sus compas, ¿no? Y un chifolky se ve que se lo está pasando a toda madre ahí en el... Ojalá ahorita choquemos o algo así, para que les mostremos cómo se repara el barco. O sea, empiezan a hacer hoyitos aquí abajo. O sea, ahorita anduvieron como Juan por su casa sin problema alguno. Sí, empiezan a hacer hoyos, los tienes que tapar y sacar aparte el agua con la cubeta. Ya va llegando esta Tierra. A ver, entrega. Hacemos entrega. No, pues sí es chalanear, ¿eh? Sí, o sea, sí tiene su chiste. Y aparte, pues ahorita tenemos un barco chiquito. Por eso los traslados son más lentos. Por una vez. Ahorita ustedes no son piratas, son... Somos marineros todavía. Sí, todavía no estamos... De hecho, si vemos nuestro rango, sigue siendo marinero. ¿Marinero? Párale, párale, párale. Dame, le paro la... A la... Aunque creo que aquí sí la podemos estacionar, ¿eh? Pero ya me dio miedo. Sí se estaciona, ¿no? ¿Puede llegar y trozar todo el muelle o qué? No, no lo quiero intentar. No, según Dios, sí se estaciona. Ah, ya la pusiste, ¿verdad? Ya, ya la pusiste. Ah, no, pero hay que entregar. Llévate todo. Yo me llevo... Tú llévate el cofre, yo me llevo la calaca. Pero no la entregues hasta que enseñemos que hace cada cosa. A ver, tú ya... ¿Qué llevas, Fulky? Llévate la calavera, güey, ya de una vez. ¿Dónde la pusiste? Están aquí abajo. Abajo, abajo. En el bodega borrera. Llévatela, llévate. Vete abajo, vete abajo. Ahí está. Por ahí está el cofre, Fulky. Aquí, ahí está. Ok, las calaveras se la entregan a la señora. ¿Y qué? A la señora, ¿qué onda? O sea, ¿qué beneficio tendría, por ejemplo, digamos, si Fulky estuviera más avanzado? Estas recompensas dan dinero y cuando acabas los voyage o los viajes, subes como de rango con esa facción. Ahorita ya subimos un rango. Allá llegaron justo cuando ya va a entrar el chaparón. Pues ven, entrégale a ese señor, Fulky. Habla con él. A ver, entrega. Ya se lo entregaste. Y está ahí. Cofre vendido. Cofre vendido. Y nos va a dar lana, supuestamente. Creo. Debería darnos lana. ¿Cuánto? Ah, no, solo subimos reputación con el señor. Sí, y todavía no puedo. Pero ven, con las calacas, si te dan lana, ven, te Fulky. Debería darnos. Se ve que tú en esa, si eres flaco. No, ve, ve, con tontía Berta. Con la emo esta, ve. Le dices, toma. Le vendes. Madame Olivia. Ya se la vendimos. Es lo que quiero ver si le da la recompensa a los dos. Según que sí, en esta. A ver. ¿No la dio? Señora, este, deme algo. Ah, mira, supimos reputación aumentada a orden de las almas. Y esta no fue de lana. Hay unos que sí te dan, sí te dan, este, dinerito. No, pues yo creo que sí. Vente acá en el horizonte para despedirnos. Vente acá en el horizonte. Oigan, este, me quedé muy picado. Me voy a unir a su aventura para que juegamos los tres. Y vamos a hacer un stream, ¿no? Y vamos a seguir streameando el juego. Esto nada más queríamos que... Que vieran cómo es. Que vieran cómo funciona el juego. Y la neta es que yo estoy realmente impactado, ¿eh? De lo bonito que está Sea of Thieves. La neta es que Folky, con su pancita y su acordeón, me ha conquistado. Así como es que tu cámara quiere salir en la foto. Y pues esperen, entonces pronto stream, ¿verdad? Pronto stream y seguimos las aventuras piratales. Ya está disponible Sea of Thieves, ya pueden jugar. Si tienen Game Pass, inmediatamente lo pueden descargar. Necesitan gold, eso sí. Para jugar a la fiesta. Está disponible. Si tienen Game Pass, es bien incluido con el servicio. Y lo que sí necesitan es Xbox Live Gold. Eso sí, a huevo. A huevo lo necesitan. Pero muchas gracias, tierra. Gracias a ti. También gracias a Folky Piratar. Manuelito, gracias por acompañarnos aquí en esta aventura náutica, como pueden ver, ya está a punto de llover. Pero, este, cuídense mucho, nos vemos en estos streams, no se los pierdan y ya está disponible, ¿verdad? ¡Con InJar! Sí. Ya está disponible en 4K si lo juegan en Xbox One X. También en PC si tienen la PC que lo aguante. Aquí vemos a Folky jugando en Xbox One normalito y la neta es que se ve también muy bonito. Yo creo que en la plataforma que lo juegan, se ve chido. Si tienen display 4K, pues ya saben ahí, este, buscálenlo en X. Ahí vean el chaparrón, tierra. Pero, cuídense mucho. Nos vemos pronto aquí en Manzanillo y pon a la oso. ¡Garr! ¡Garr!